¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate de semifondo, donde estará en juego el título latino OMB categoría Super Welker Vacante. Y a 10 asaltos se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 69 kilos 300. 6, 9, 300. Con un récord de 21 peleas. 15 ganadas, 6 perdidas. Tres de ellas ganadas por Knockout. Representa el barrio 490 Norte. Oriundo de Rawson, provincia de Chubut. Walter Castillo. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 69 kilos 800. 6, 9, 800. Con un récord de 16 peleas ganadas. Tres de ellas por Knockout. Actual número 3 del ranking de la Federación Argentina de Boxeo. Categoría Welter. De San Fernando del Valle. De la provincia de Catamarca. Gabriel Corzón. Primer round. Estamos así, Pacho. Siento tranquilo, hagamos las cosas tranquilo. ¿Estamos? ¡Vamos! Don Ramón Moreno controla todo. También lo hace debajo del ring el inefable Gabriel Tabela. Hemos quedado, Corcito. Venga. Lo escuchamos, Moreno. Se lo desea, muchachos. Como buenos deportistas. Saludero. Muchachos. En la voz de Beck me dan el paso atrás. Tengo cuidado. La cabeza, los golpes bajos. No quiero descalificar a nadie. A los dos. No tolero las infracciones. ¿Estamos de acuerdo? Salga fuera de la campana y recién salimos. Suerte, los dos. Alcón. Arrera. Joel Corzo. En el rincón de Gabriel. El apoyo enorme que han dado a este festival. ¡Oh! Comenzó. Se está desarrollando con gran éxito. A darse la primera de fondo en acción. Título OMB Latino Super Welter. Buena peca. Gabriel Corzo de pantalón. Borrabino. Un buen boleado. Y el Pachu Castillo. De color negro. Y a los costados camuflaje. Buen combate. La iniciativa es del patagónico. Que toca de izquierda. Gabriel Corzo tiene tres knockouts en 16 peleas. Pero metió un knockout de animario. En su última presentación. Cuando un metazo sacuda el ruín. A Juan Pablo Lucero. Cuando llega la primera advertencia severa. El árbitro hacia el visitante. Y había sido muy enfático en el inicio del combate cuando advertía a los boxeadores. Pachu Castillo también viene de ganar. Pero fue en octubre de 2021. Qué buena mano. Su victoria por puntos ante Emilio Aibar, catamarqueño. Justamente. Pero erradicado en la panza. Cross de izquierda. Está trabajando con la izquierda. Está trabajando con la izquierda. El pacho. Excelente. No hay disputa por quien se posiciona en el centro del cuadrilátero. De inmediato le cede ese espacio. Con el combate. Le gusta trabajar en la réplica. Sí. Lo deja hacer a Castillo. Claro. Todavía no ha habido un golpe a fondo del Pugil de Catamarca. Se llega ahí con el cross de derecha. Un tanto amortiguado por la guardia del Pugil de Rawson. Ahí vuelve a tocar de izquierda. Fallando a la derecha del pacho. Ajá. Alguna vez lo vimos consagrarse campeón latino del consejo a Castillo. Buena guardia. En una sorprendente victoria ante Adolfo Moresky. Gancho zurdo de Corzo. Aunque con poco recorrido. ¡Alto! Ya no. Tiene buenas habilidades. Pablo Corzo. Para meter la mano ahí. Gancho de izquierda. El pacho Castillo buscando reverdecer los laureles. Gancho de derecha. Luego de haber hilvanado de entrada 12 triunfos consecutivos. Prometedor. El arranque del pacho. Es indetectable cuando filtra la mano a la zona hepática. Ahí llegó con el coro de izquierda. Gabriel Corzo. Un buen round. Encartando el primer unular. La primera ovación del público. Hacia subproducción. 14 segundos le quedan al asalto. Refriega. Protestas. Se puso conversada la pelea en este tramo. La zurda de Castillo. La devolución de Corzo. Cruce de golpes así. Terminan amarrados. Campana. Se acabó el primero. Segundo round. Comenzó. O chico. Bueno. Segundo asalto. La pelea es a día. Es título OMB Latino. Super Welter. Buena pecha. Saludos a la familia Contrera. Buen bollado. Catamarca. Fanáticos del boxeo. Y prendidos a la pantalla. Bien. De Taze Sports. Buen combate. Hoy se colgó el cartelito de no hay más localidades. ¡Ah! En el frame a Martos Q. Es más rápido el corzo. De inmediato. ¡Ay, ay, ay! El descuento. ¡Qué rápido el descuento de Ramón Moreno al Pacho Castillo! Muy bueno. Le está haciendo pagar. Muy bueno. La cuestión de lo visitante. Don Ramón al Pacho, me parece. ¡Ay, ay, ay, ay! Y Corzo que le habla al referí. Están produciendo poco. No proteste, Corzo. No proteste. Y Moreno le dice a Corzo que no proteste. Y ahí va el terrible. Qué bien que conecta con la mano izquierda. No lo puede llegar a observar en ese movimiento. Castillo insiste con el jab. También con la derecha boleada. Falló todos los golpes que tiró en esa ráfaga. Y además anuncia demasiado el movimiento. Bien, bien, bien. Le permite a Corzo tomar cualquier tipo de decisión defensiva para evitar esos golpes. El rostro que aparece tatuado en el cuerpo de Gabriel Corzo es el de su hermano Elvis. Desaparecido en un accidente hace algunos años. Muy bien. Que también tiene tatuado Pablo del Pac-Man. Excelente. Derecha arriba del Pacho. Imprecisa. Gancho zurdo. Buena la réplica de Corzo. Le levantó bien ese gancho zurdo. Lo hizo saludar a Castillo. Buena guardia. Blanquey pega. Y rápidamente Moreno lo resta al sureño. Menos de un minuto le queda el asalto número 2. La pelea es a 10. Combinación de golpes del terrible Corzo. Con izquierda, con derecha. Boxeando de contra. Utilizando su velocidad. Vuelve a arribar con una certera combinación de tres golpes. Cerrando con el gancho zurdo a la cabeza. Castillo apela mucho a esa izquierda que cuando falla se transforma en palanca. Ahí, narrando el zurdazo. Cantiga el cuerpo Corzo. Un buen bravo. Se entusiasma al público con los aciertos del Pugil local. 1-2. Y gancho zurdo del terrible. Muy bien. Invicto en 16. El de pantalón vino tinto. Excelente. Con la bandera argentina en los costados. Izquierda fallida de ambos. Si se queda fuera de distancia. Castillo. Tercer round. El gochador ucraniano. Esa noche noqueó a Tony Velo. Bueno. Mientras Castillo caía por noca 1 ante Josh Kelly. Tercera vuelta. La tarjeta de Silvana. Allí está. ¿Cómo lo anticipó por el llave? De inmediato. Aún en la presión de Castillo. Corzo. Bien. Saca rédito. Buen combate. El trabajo de contragolpe. Pero también hay muchas imprecisiones por parte de ambos. Aunque cuando hay claridad en el boxeo. Esta viene del lado catamarqueño. Porque es más rápido. Porque piensa la maniobra mejor. Y cuando lanza Castillo. Se toma un tiempo de más. Muy bueno. Ahí es cuando puede. Suéltelo, suéltelo. Suéltense. A checar distancia Corzo. Y realizar una combinación. No solamente lanza un golpe. Lo acompaña con una combinación de 2 o 3. Hace un ratito citábamos que en este escenario se dio la última pelea profesional. de uno de los más grandes de la historia. Santos Glaciar. Qué buena mano. Que perdía en un fallo polémico con el local y futuro campeón mundial. Hubo Rafael Soto. Cuando Corzo llega con el gancho de izquierda bate palmas al público alentando al local. Qué lindo boxeo en la distancia media. ¿Otro más? Está madurando. O un descuento más o una descalificación me parece. Tiene muy poca paciencia Moreno con el Pacho Castillo. Tiene la tarjeta roja en el bolsillo. Es un español que parece, sí, la tarjeta de los referidos de fútbol. Minuto 20 le queda el tercer asalto. Bien otra vez Corzo cerrando la maniobra con el cruzado de izquierda. Castillo va, busca, pero cuando falla enseguida incurre a las infracciones que le abren la posibilidad al árbitro Moreno de retarlo en demasía. Y Corzo no ayuda con su permanente protesta a la claridad del combate. Excelente, Aperta. Corzo debiera activarse para boxear, que lo está haciendo bien. Relega potencia por velocidad por momentos Corzo. Y creo que es un negocio importante. Frente a este rival, que es bastante elegible. Boxeo familiar, si lo usáis, el de la familia Corzo. Joel es el entrenador. El Pac-Man, el terrible de los boxeadores profesionales. Y la mamá. Un buen round. Ha completado el curso de Pues Nacional de Boxeo. Valpachu. Buena contra de Corzo con la izquierda. Otra vez con la zurra, dos veces. El local. Últimos 10 segundos. Excelente. El duelo de Japs. Corzo en modo tiempista. Cuarto round. Compañero. Mandó una crítica al árbitro. Que habla en exceso. En exceso habla Don Ramón. Ese es el estilo del árbitro catamarqueño. Cuarta vuelta. Un buen aspecto. Corzo arriba. Ahora la reprimenda es para Gabriel Corzo. Que pide disculpas. Pelea muy amañada. Donde Castillo luce impotente para sacar claridad de su ataque. Y Corzo trabaja en cuenta gotas. Mostrando lo mejor. Ajá. En esta pelea. Y hasta ahora pocos aciertos. Ya se viene el otro Corzo. Pablo. Cuando llega. Muy bueno. El terrible con una zurda tremenda que puso muy mal al Pachu. Muy bueno. Le corrieron la alfombra a Castillo. Sin embargo se planta a cambiar golpes. Otro gancho zurdo. Está filoso con la izquierda Gabriel Corzo. Parejo. Debiera trabajar un poquito más. Y puede ser que pueda sacarlo. Llegó con el ascendente de derecha también. Diferente ángulo. Mismo golpe. Qué buena mano. Le falta mucho al round. Y la pasó mal el Pachu. Quiere meterse en la pelea. No son muchos los boxeadores argentinos que trabajan bien en el aparcad. Bien perpendicular a la lona. Derecha. Izquierda de Corzo. Otro anticipo más de zurda. Lo espera a Castillo. Conecta de contra. La rafa de golpes con velocidad, con precisión. Ese es el Corzo que quiere ver la gente. Cruza a la izquierda. Derecha abajo. Impotente Castillo. Está abriendo la boca. Sí. Combinación. Cerrada con el hook. La izquierda a la mandíbula. No la está pasando bien Castillo. Más allá de aquel momento en el cual estuvo con movido. Buen guardia. Boxísticamente hablando, está muy por atrás hoy. Sin embargo, quiere meterle guapesa. Y se choca con esa izquierda que está funcionando muy bien de Corzo. No le encuentra la salida Castillo. Ojalá dejara de proteger tanto Gabriel. Se concentrara en su boxeo. Ancho al cuerpo. Cuarenta segundos le queda en el round. Es el número cuatro. Otro combo certero del terrible Corzo. Vacilan las piernas de Castillo cada vez que llega a fondo el peleador local. La zurda que quiere abrir el camino a la derecha por parte del Pugil de la capital de Chubut. Pero no encuentra a Blanco Fijo. Y una defensa acertada de Corzo. Busca la máxima aceleración Corzo. Pasar de cero a cien. Las maderas del Tenkipper anuncian la inminencia del final del cuarto. Falla a la derecha ahora el catamarqueño. ¡Campana! ¡Quinto round! Carente de ideas para frenar el vendaval del catamarqueño. Marcelo. Quinto round. Un buen cross. Mañana, sábado, segunda estación de boxeo de primera del Viso. En el partido de Pilar. Allí estarán Charito, Riesco y Jornet. Seguramente serán bien atendidos. Germán muy contento. Creo que es la plaza favorita de Riesco. Ahí va el Pachu. Corzo quiere tratar de meterse en la pelea. Pero insistimos. Corzo está con las luces encendidas. Muy bueno. Usando su boxeo de contra. Muy bueno. Con precisión el catamarqueño está aquilatando punto tras punto. Armando una sólida victoria en las tarjetas hasta ahora. Parejo. Ahí falló. Esa ráfaga que intentó el Terrible. Parejo. Viernes que viene Mar del Plata. Franco Acosta. Contra el ecuatoriano Mina. Ayrton Jiménez estará en la feliz también cuando llega a la derecha de Corzo y la izquierda. Zurdazo al cuerpo. Cross de izquierda. Otra izquierda a la cabeza. Excelente. Uno, dos. Genial. Falla ahora ese cross. Metió la cabeza a Castillo pero protesta Corzo. Y Ramón Moreno. Dice que van los dos. Muy conversada la pelea. A veces le quita ritmo tanta infracción y tanta charla. Gancho al cuerpo. Izquierda. Sur de arriba del Pac-Man. Del hermano del Pac-Man quiero decir. El Terrible Corzo. Ahí intentó con la izquierda en fútbol. Buena guardia. Castillo pero el que llegó fue el cross de izquierda de Corzo. Ha soportado de cualquier forma el castigo Castillo. Claro, no tiene poder de juego. Corzo. Tres knockouts. Como usted ha dicho, ningún argentino lo ha noqueado de sus seis derrotas. Gancho de izquierda. Cambio de golpe. Si llegó mejor a la izquierda de Gabriel Corzo. Que mete el gancho de derecha. Combinado con el cross zurdo. Otra vez la derecha en gancho. Retrocedió Castillo. Un tanto confundido por ese buen acierto del catamarqueño. Que ahora mete el cross de izquierda. Intenta el desborde. Responde Castillo. Corzo al menos quiere hacerlo. Pero otra vez plasma un buen momento en pelea. Está cambiando el aire Corzo. Lo deja desairado al cross de derecha de Castillo. Que le mete Candela. ¡Alto! Ya no. Presiona, busca. Se ven. Sexto round. Comenzó. Ahí se salió. Bueno. Del camarín. Pablo Corzo para alentar a su hermano. Un buen cross. Está en las últimas filas del ringside. Ahí está la tarjeta de la primera pista del combate. Confeccionada por Silvana Carcetti. Un buen boleado. Enseguida llegará también Silvana para los comentarios. Martín Perazo para los relatos. Y Pablo Corzo contra Paco Galovar. Buen combate. En la tarjeta de la gente. Así que estén atentos al código QR para escañar y acompañarlo. Buena contra de Corzo. Dejó una gran sensación Galovar en el Casino Buenos Aires. Ajá. Frente a Ramírez. Es verdad. Perdió por puntos muy dignamente. Y le arrebató algunos rounds en el final. Al duro pegador venezolano que luego despachó en una vuelta. A el pibe de William Morris. Llegó con la izquierda Gabriel Corzo. Intentó Castillo pero otra vez mejor. El surdazo en gancho del Terrible que también dibujó un lindo hook a la zona hepática. Qué buena mano. Castillo exhibiendo más aguante. Qué boxeo. Vuelve a ser víctima de los golpes cruzados. El catamarqueño que llegó lindo con la derecha. Y con ese combo de dos manos. Y siempre utiliza todo el ring. Uno, dos, tres golpes del Terrible. Y un cuarto con la llave de izquierda. Noten el fondo. Recién veíamos el estadio colmado. Cuando llega Corzo con la derecha y con la izquierda. Dos surdazos más del Terrible. Cuando filtra esos ascendentes, el público se emociona. Se borre sin Castillo con su derecha. Pero no hace mella el trabajo del Pugil de la Patagonia Argentina. Además de la poca producción, productividad de Castillo en la pelea. Y sobre todo en estos últimos asaltos. Cada vez los envíos son más lentos. 29 años tiene Castillo. 27, Gabriel Corzo. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Otra vez la velocidad, la precisión del catamarqueño aparece en la pelea. En este caso fue bloqueado el último golpe por Castillo. Que reinicia el avance. No se le puede llamar ataque al del Pachu. Las indicaciones que llegan desde la esquina. Acá me apunta Perazo. De Corzo. Son numéricas. Un buen round. Croc de derecha. Cuatro. Está José Sansón Rosa. Alentando a su compañero de equipo, Gabriel Corzo. Inclusive me comentan que se encargó del vendaje de Rosa. Es Pablo Corzo. Pasa que Joel tuvo mucho trabajo esta noche aquí en el Polideportivo Cube. Séptimo round. Comenzó. Están boxeando por un título OMB latino Super Welter. Pero Gabriel Corzo está clasificado número tres. En el ranking de la Federación Argentina de Box en categoría Welter. Donde el campeón es su compañero, José Rosa. El primer clasificado es Leandro Fonseca. Que el sábado estará boxeando para Tice Sports en Putra del Co. Y el segundo, Joel Peralta. El hermano de Yamil. Que casualmente está aquí. En este estadio. Porque vino desde Tucumán. Donde ayudó a Francisco. A Facundo, quiero decir, Galovar. A veces me confundo porque le dicen Paco. Y lo rebautizo a Galovar como Francisco. Pensaba que hay peleas que uno entiende que pueden modificarse en el trámite. De a lo largo de la pelea. Pero en esta oportunidad. Parejo. No creo. Es como que la opción es Corzo por knockout. Corzo por puntos. O Castillo por milagro. Qué buena mano. No parece tener las armas el Pachu. Que bueno, tiene colmillo largo y retorcido. Un zorro de los rims. Pero está subordinado al boxeo del catamarcaño. Que vuelve a arribar con su mano izquierda. No, y tampoco tiene una mano de poder que lo acompañe. ¿Cuántos knockouts positivos tiene? Tres. Trabajan lejos la cabeza, muchachos. 15 victorias. Y uno en contra. Ya lo dijimos ante Kelly. Derecha al cuerpo. Izquierda, derecha. Todo de Corzo en ese ataque. Y Castillo recubre al clinch y al golpe bajo. Ha peleado con Diego Ramírez en dos oportunidades. Con Leonardo Mitrano. Con Diego Aguilera. Nunca lo habían noqueado con Franco Campos. Ahí vemos la infracción del Pachu. Buena guardia. Abel Fomareschi. Mucho parlamento allí. Y ahí van reiniciando hostilidades luego del golpe bajo. Excelente Aperta. Y el momento de recuperación de Gabriel Corzo. La pregunta es, ¿Corzo es esto o tiene para más? A mí me da la impresión que tiene para más. No es el umbral. Yo creo que tiene para más. Es cuestión de mentalidad. Tratar de sacar ese plus. Sobre todo para aspirar a cuestiones grandes, peleas internacionales. Y me da la impresión que pega más de lo que su récord denuncia. Derecha arriba. Izquierda de Castillo. Zurda. De Corzo a la frente. Últimos segundos. Cross de derecha. Me parece que se han comido unos segundos en el golpe bajo. Campana. Octavo round. En esta pelea. Comenzó. En su campaña, en su carrera. Bueno. Recordamos que Gabriel Corzo tuvo que subir dos veces a la balanza. En primera instancia marcó 70 kilos. Y luego en su segunda visita, que fue en muy corto lapso. Dio el límite de la categoría Super Welter. 69.800 cuando estamos en el octavo asalto. Hay algunas voces en las plateas que piden más acción. Izquierda al cuerpo de Corzo. Otra vez repite. Falla Castillo la contra. Mete la izquierda al cuerpo también. Muy bueno. De Chubut. Se la juega el Pachu. Impotente para tratar de desbordar al pújil local. Parejo. Ancho al cuerpo de Corzo. Cabeza, cabeza. Derecha abajo también de Corzo. Parejo. La contra de Castillo. Llegó bien. Atención. Presente, dijo el Pachu. Pero no pudo darle continuidad a ese buen golpe que pudo asestar. Cross de derecha. Cross de izquierda. En la espera Corzo. Me parece que siente más ese boxeo. De la contra. De ocupar la cercanía de las cuerdas. Para que la historia de esta pelea cambie, no solamente tenemos que ver la mejor producción de Castillo, sino también una gran desconcentración de Corzo. Ancho de izquierda de Castillo. Luego de la presión con un par de buenos aciertos del Terrible. Y eso no está ocurriendo. Los apodos de los hermanos Corzo tienen que ver. Uno con Manny Pacquiao, el de Pablo, el Pacman. Y el otro con Erick Morales. Buena guardia. Se dividía. Bastante pretencioso. Se dividía la familia cuando esos célebres boxeadores se enfrentaron tres veces arriba del cuadrilátero. Accelente. Llega Corzo con la derecha. Pareció sentir ese último golpe diestro Castillo. Y lo advierten en el rincón de Corzo. Está sentido Castillo. Está sentido Castillo. Se le aflanaron las piernas al Pachu. Llega con la zurda. Llega con la derecha el catamarqueño. Una derecha más. Le piden presión. Le piden remate a Corzo. Qué lindo zurdazo al mentón. Uno, dos, tres golpes de Corzo. Está mal Castillo. Se resiste a caer. Pocos segundos le quedan al octavo. Otro momento aciago para el de Rawson. Las maderas del Tenkeeper que suenan. Cuando llega a la derecha de nueva cuenta de Gabriel Corzo. Y una más. Parece que va a sobrevivir y sobrevivió nomás. No penos, Raú. Una buena vuelta. También está en el estadio Rodrigo C4 Ruiz. Que vino a apoyar a Samuel López. Buena pesca. Tucumano. Presente en la cartelera. Ante el local Darío Nieva. Y hablando de C4 Ruiz. Me dice Damián Pelecchia de OR Promotion. Que va a volver a combatir para la pantalla de TIC Sports. El 9 de septiembre. En Carcaraña, Santa Fe. Frente a Paul Jairo de Ecuador. Por el título latino Supergallo de la FI. Me encanta C4. Novena vuelta. El amante campeón argentino de la división. Que tuvo como monarcas a Sergio Palma y Pedro Désimo. No lo veo bien a Castillo. Sobre todo las piernas no están firmes. Derecha en cross de Corzo. Está para el remate. Está para el remate el catamarqueño. Y lo va a buscar con la izquierda abajo. Con la derecha arriba. Sangre en las fosas nasales de Castillo. Qué buena mano. Tiene todas en contra el Pachu. Prácticamente está en combate porque... Tiene corazón. Está cumpliendo con la tarea. Pancho de izquierda de Corzo. Zurda, derecha. El público vislumbra la posibilidad de al menos un knockdown. Estuvo cerca en el rano anterior. En la esquina no hay indicio. No marcan ningún indicio de tener la toalla en la mano. Claro. El papá de Walter Castillo, Marcelo, está junto a Segundo Mancilla en el rincón del Pachu. Con el rabillo del ojo, Silvana Miró, si había alguna toalla. Pero no. Apuestan a la valentía. El Pugit de Chubut. El estibador. Buena guardia. Del Zupa, ahí en la capital de la provincia patagónica. Llega bien con la derecha abajo, Corzo. Otra derecha más. La izquierda al cuerpo que repite. Se para Ramón Moreno. Menos de un minuto le queda al anteúltimo episodio. Falla Castillo. Contra de Corzo, bien. Otra vez la izquierda de Corzo que se estampa en el rostro del Pachu. Castillo lo está dominando en todas las distancias. La domina. Ya no hay posibilidad aparentemente para Castillo, salvo, insisto, de una cuestión de un batacazo descomunal. Derecha de Corzo, cross de izquierda del Terrible. Dura en la derecha. Gancho de Gabriel. Lo espera Castillo. El objetivo de Castillo es mantener el cero. De los noqueados argentinos. Excelente. Escuchar el fallo del jurado. Buena combinación otra vez. El catamarqueño que vuelve a llegar con la derecha. Campana, campana. Décimo round. El ecuatoriano Ayo van a pelear en Paraná, Entre Ríos. 9 de septiembre, Carcaraña. Será sede de boxeo de primera el 2 de septiembre. La pelea entre Junior Zárate y Mauro Liendro por el título argentino. Última vuelta. Está todo decidido. Cosa juzgada. Buen combate. En la tarjeta. Veremos si Corzo logra ponerle la cerecita al helado o se va a conformar con la victoria por puntos. Castillo va a buscar tímidamente. Con punto honor, con garra, con alma de Guerrero. Dominado y todo. El Pachu quiere provocar un sonoro campanazo. Llega con la izquierda, imperfecta. Se queda en el camino con la segunda zurda. Cambian golpes. Llegó Corzo con precisión. Otra vez Corzo con izquierda, con derecha, con el gancho. Rincón neutral para Castillo. Sale a puñetazo limpio el Pachu. Al menos lo intenta. ¿Es virtud de Castillo mantenerse en pie en los 10 asaltos o incapacidad de Corzo de no poder noquearlo? Responda usted que comenta. Se lo pregunto a los televidentes. Excelente. Hay quienes están de otro lado. Ah, pensé que a mí. Yo creo que hay 50 y 50. Castillo es duro. Lo ha demostrado a nivel nacional. Domina el combate. Pero estuvo conmovido un par de veces si Corzo no pudo rematarlo. Claro. Buen gancho de izquierda. Otra vez la zurda. Zapateó Castillo. Está mal. Pero de izquierda. Excelente. Pero no se va a caer ahora. ¡Ey, Garú! Adherida a la suela de las botas. A la lona tiene Castillo. Esta noche parece que así será. Gancho de izquierda. Buena guardia. El Pan Man. Otra vez. Zurda y derecha. Gancho al cuerpo. Dolió ese último. Buen ramo. Pro de izquierda luego de una combinación de puño diestro, puño zurdo. Menos de un minuto le queda la pelea. Gancho de izquierda. Debate, Castillo. Se aferra a la posibilidad. Gancho de derecha. De una derrota por puntos. Y tal vez un milagro que ocurren de vez en cuando. Lo domina. Buen bloqueo de Corzo y retorno con el gancho. Izquierda a la mandíbula. Y otro hook surdo a la zona hepática. Lo vuelve a plasmar. Se está viendo un buen compadre. Un buen round. Y parece que habrá tarjetas. Muy similar el combate en todos los asaltos. Le faltó emoción. Con alguna variación. Un par de veces Castillo estuvo sentido. Y ya se termina. Último segundo. Llega Corzo muy bien con la derecha y con la izquierda. Otra vez con la zurda. El catamarqueño explota al público en el polideportivo. Campana, campana, campana. Se acabó la pelea. En un espasmo al final. Explotó el público de Júmulo. Celebrando la segura victoria por puntos de Gabriel Corzo. Que de esta manera, con toda seguridad, va a obtener el campeonato latino OMB. De los 69.800. Por el punto de descuento aplicado en el segundo round. Este fue el segundo asalto. Justamente la intervención del árbitro. Y el menos uno para Walter Castillo. Encima del dominio. El punto menos. Agresivo, competitivo. Siempre protagonista. Gabriel Corzo. Con carácter, con determinación. Y demostrando sus habilidades. Tiene técnica con las dos manos. Versatilidad a la hora de atacar. Y buena presión. Algunos de los conceptos, de las cualidades del catamarqueño. Qué clima hay, ¿eh? Increíble. Y ya se viene el Pac-Man. Último giro. Ahí está. Siempre atacando. A veces avanzando. A veces retrocediendo. Preparamos para el pase oficial de la pelea. Ya está el supervisor designado por la Organización Mundial de Boxeo. Soy el ingeniero Gabriel Tabela para hacer la entrega del cinturón. Nos acompañan el diputado Gustavo Aguirre. Eduardo Menecier, intendente del departamento Paclin. Beto Natela, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Capital. Fallo de la pelea. Llegamos a la decisión de los jueces. Los tres señores. El señor Ramón Agüero, René Alarcón y Raúl Herrera han visto un único ganador con esta puntuación. 100 puntos, 89 puntos. Ganador por puntos, en decisión, unánime de los jueces. Y es el nuevo campeón latino OMB categoría Super Welter. De San Fernando del Valle de la provincia de Catamarca. ¡Gabriel Corzo! El primer cinturón adentro en esta noche de los hermanos Corzo. Gabriel ya fue campeón Gedebol de la categoría Welter y hoy gana la corona OMB latina de los Super Welters. Allí, coronado por el fiscal Gabriel Corzo, le da a su familia y a toda Catamarca un nuevo cinturón. Amplia victoria por puntos ante el valiente chubutense Walter Castillo.